Salve amigos, revancha, recuerdo que esta cariada va libre, tenemos al Pelón, Pelón, Ramoncito y Choco, al Nachito, Chuy y Mosco, cariada libre, es la revancha, y entró el primer saco del Ramoncito, 1 a 0 arriba del Pelón. Y fue Raya del Pelón amigos, 2 a 0. Sigue la bola, buena bola de Choco, y buen caro de Ramoncito, 3 a 0, van igual hombre. A 70, agarro de este lado. A 70, agarro de este lado. A 70, agarro de 70. A 70, agarro de este lado. Miren. A 60, agarro de este lado. A 70, agarro de este lado. Miren... Ven, ¡bien! A 69, agarro de este lado. Perdón al Ramoncito. A 70. A 70 caro, a este lado. Buena bola, sigue. Sigue, ya la agarró fácil. Muy atrás la combina. Que lo resolvió muy bien. A 70 caro, a este lado. Baja, ya la agarró fácil. Sigue. A 70 caro, a este lado. Fue el abuelo del Mosco Fue el abuelo del Mosco Fue el abuelo del Mosco Fue este lado Fue este lado Fue el abuelo del Mosco Fue el abuelo del Mosco cuando cuando ya fuiste ya fuiste ya fuiste no 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 sigue sigue a y 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 pepo pepo chivo y 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